¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como castrado se sentía corazón cazares cristal cuartel camaleón cabaña cromosoma criptomita cartas ¿Qué es eso? Ahí. Hasta que griten bien. ¡Ya! Ya. No, 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 no. ¡Está actuando! ¡Está actuando! ¡Está actuando! ¡Ya! ¿Por qué eres así? ¿Por qué te metes? Todavía ni empezó. ¿Por qué te metes? Ay, tete. Ricardo pensó que le iba a dar un llegue. Sí, sí, pensé que me iba a dar un llegue. ¿Qué? ¡Metra, quieres jugar! ¡Metra! 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 ¡Pito! ¡Promesa! ¡Pico! ¡Por! ¡Peniche! ¡Paca! ¡Patroclo! ¡Prehistórico! ¡Pene! ¡Programa! ¿Lo habías dicho, no? ¡Pito! ¡Pito! ¡Gracias, Cris! ¡Gracias, Cris! ¡Cristalazo! ¡Gracias, Cris! ¡Cristalazo! ¡Gracias! ¡Parecía! ¡Pareció que lo había dicho! ¡Pero bueno! ¡Porque yo sí! ¡Por eso! ¡Está bien! Pero quiero que cantes una linda canción. ¿Cuál canto? ¡Cuál canto? ¡Cuál canto es una que sepamos! ¡Las Mañanitas! ¡Estas son las mañanitas que cantaban el reto mío! ¡Oh, no! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No! Sí se soltó. La verdad, sí se soltó. La verdad, sí se soltó al otro verdugo. La verdad, al otro les echaba bien. Se soltó desde que se maravilló el intestino. Es muy amable. Cris, ¿con qué letra quieres jugar? M. De mamá. Menta. Murciélago. Muérdago. Magnífico. Mango. Masticar. Méndigo. Mópet. Miniatura. Mópet es en inglés, no se pueden decir palabras ni en inglés. ¡Ay! ¿Está en inglés? Mópet. En este caso sería trago. ¡Mópet es diferente! Es diferente. Es diferente. Es diferente. Solo para qué te dije, ¿eh? Dale, dale de verdad. No, 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 leve. Dale, leve, leve, leve. Dale, leve, leve, leve. Dale, leve, leve, leve. No, no, no. Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. No te sientes. No la puedes soltar. Te sientes cositas. Pero de eso se trata, Brandon. Muy bien. Muy bien. Eso sí divierte. De eso se trata, Brandon. Pero siga diciéndose a trañar. Muy bien. Muy bien. Brandon, ¿con qué letra quieres jugar? L. L. Lisistrata. Ritz. Licántropo. Lajustre. Lago. Locura. Lagartija. Largo. Limón. Lorena. Lomas. Locomotora. Lupanar. López. Lácteo. Los. Lima. Licuadora. Lemur. Leopardo. Lerdo. Las. Lamer. Lengua. Lustrar. Lupus. Las. Lentejas. Yo dije las. Dice Ricardo que ya había dicho las. ¿Cómo ves? Y te lo bancas solo porque ya había... Así como a mí. Así como a mí. Le tienes que dar como le diste a Brandon. Así como a mí. Te lo bancas. Ahí está. Así como a mí. Oye, por favor. No, ya, ya, ya. ¡Ya! Nadie. Ta, te, ta, ta... uses. Estoy pegado a mi mano. Sé honesto, Mariano. Se te pegó en la mano. Si también es buena actriz. No es cierto. No sor� cabeça. Mariano. Si no te has suscrito al canal de Youtube de Venga la Alegría, te estás perdiendo de usted. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti. ¡Hazlo ya!